Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, no hay absolutamente nadie que esté por encima de la ley. El que haya cometido un acto de corrupción tiene que pagar por él, pero tendrá que ser vencido en juicio, como absolutamente todos los hondureños. Porque alguien sea sindicado o porque sea señalado por la comisión de un delito no significa que lo cometió, se le debe vencer en juicio y eso es un principio fundamental en derecho. Pero la postura del Partido Nacional siempre ha sido la misma y continuará siendo la misma. Nadie está por encima de la ley y el que cometa un acto de corrupción tendrá que pagar su pena en la cárcel. ¿Van a depurar entonces si en todo caso salen culpables? Mire, yo creo que cuando una persona es declarada culpable, se le terminan sus derechos individuales, se le suspenden momentáneamente por interdicción civil, así que eso es automático prácticamente. Pero debemos de entender, volvió y repito, el que cometa un acto de corrupción tiene que pagar. No podemos tener más impunidad en el país. Yo creo que ese es el mensaje más importante que podemos dar, porque ya demasiada impunidad hemos tenido en otros años, en otros gobiernos. Y yo creo que se debe de lograr que es en este gobierno que se está luchando de frente contra este flagelo.